Gracias por ver el video 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 Bueno las pinturas de Ángela son algo realmente impresionante Así que ese cuadro yo estoy seguro que se va a llevar su buena platica Más de 100 superhéroes Yo ya estoy guardando Hay que llevar platilla por si acaso La idea es No importa la calidad de la obra Todo que sabemos que va a ser muy buena Si no es Que se reviente esa subasta Para que sea todo Para apoyar a este hogar Así es De chicos También nos acompaña Si usted lo va acá Yo no sabía quien era La verdad Cuando llegaron me lo presentaron Tenemos una llamada Pero lo voy a decir De rostro De rostro si Pero él Yo no sé si ustedes conocen Astenia Flash Que es una serie de YouTube Buenísima Pero buenísima Él es el creador de eso También es el que hace Cartón de huevos ¿Verdad? Donde sale en Choché Guillo Es sumamente talentoso Y lo presentamos Acá en el programa Ok Si este Para los seguidores de Astenia Ya Para estas horas Estarán Enterados De que estoy cocinando La nueva Rapsodia Que es La Rapsodia 22 El reinado de los juancas Este programa De Colmichoke A mí Desde que lo conocí Realmente Le ha dado Sentido a mi vida Así que Saludos a Rafa Que fue el que Saludos a Rafa Este Que fue el que me trajo A este nuevo mundo ¿Verdad? Bueno La cosa es que He decidido darle La primicia A la gente De Comic Show Entonces Pienso que esta Rapsodia Vamos a estrenarla Aquí En el programa Entonces vamos a ver Para que todo el mundo Quede Pegado ahí En contacto De Comic Show Vamos a compartir En los capítulos Para que lo estén viendo Y se pongan al día De lo que viene Vamos a parar un toquecito Porque tenemos una llamada Que está entrando En el último minuto ¿Buenas? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Qué me dices? Rafa Ya no se muere Ahí le tengo uno esperando y ese ya te va a salir gratis, así que buenísimo. Qué bien, qué bien, bueno, bueno. Dele uno solo por todos los demás. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por tomar. Bueno, y vos podés ven a ver Astenia, que es lo mejor de lo mejor. Ah, Rafa, buen honor. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Bueno, chao. Y entonces, ¿dónde tenés en primicia acá en The Comic Show? Astenia, Rapsodia 22, El Reinado de los Juancas. Bueno, la imagen antes la pusieron. Para, si se dan cuenta, es como una nota, un toquecito basada en lo que viene siendo el cómic de Reino de Superman, ¿verdad? Traté de buscar, de hecho, traté de hacer una Rapsodia así bien geek, bien especial para el programa. Y tiene varios guiños como a varias cuestiones de los cómics. Es en una convención, aparecen personajes, cosplays, demás. Bueno, estaba así apenas para ver la cara. Ok, buenísimo. Entonces, chicos, algo más que necesitemos saber, la gente, bueno, la entrada es gratis, ¿verdad? Lo que es el evento. No sé, alguna recomendación o qué se le puede decir a la gente. Así es, la entrada es totalmente gratis, ¿verdad? Para todo lo que vamos a tener. Vamos a tener actividades para toda la familia, como pintacaritas, con excelentes artistas, caricaturistas, ¿verdad? Para que se lleven un bonito recuerdo. Vamos a tener ventas, ¿verdad? De figuras, todo lo que tenga que ver con la comunidad geek, ¿verdad? Vamos a tener un stand-up comedy a las 4 de la tarde con tres excelentes comediantes. Que, por cierto, Ingold, que es de nuestra sección de Quín Carajos es, Ingold va a estar también en lo que es la parte del stand-up comedy. Hay que llevar tomates y todo. No, 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 apoyo a Ingold, buenísimo. Y lo que más le pedimos a la gente es que vaya, colabore, ¿verdad? Lleve un poquito de dinero ahí para que... Los muchachos de CR Collectors también llevan las espadas de luz y mucha gente las quiere para tomarse una foto, dan una colaboración. Y eso entra a la... ¿cómo se llama? Las alcancías de la asociación. Exactamente. Vamos a tener durante todo el evento los muchachos de Esquina de Sueños, ¿verdad? Con alcancías que van a estar por todo el mall. Bien identificados las alcancías bien selladas, ¿verdad? Vamos a tener también un stand donde van a estar los del Hogar Bike, ¿verdad? Ahí para que se acerquen, para que se informen que es el Hogar Bike y para que colaboren. Ok, de parte de Alan Comics vamos a llevar 50 cómics random para que la gente los coja por mil colones y entre a la asociación. Eso lo coordinamos el domingo para enviárselos. Entonces, no se fijen cuál cómic es, va a haber independientes, va a haber de todo. Agarren el cómic, dejen mil colones, es para una buena causa y llévense en un cómic y eso va de parte de nosotros para colaborar. Lindísimo. ¿Qué más? Sí, bueno, como nuestro compañero dijo, sí, vamos a andar con alcancías debidamente identificadas. Nosotros también vamos a andar con la camisa, con el logo del proyecto. También vamos a tener gafetes que dicen nuestro nombre y en qué subgrupo estamos del proyecto. Entonces, tampoco no hay ningún problema por eso, también las alcancías van a estar debidamente señadas, como comentó Adrián. Y en cuanto a lo que es la mesa para la Junta Directiva del Hogar de Niños Bike, ellos están buscando nuevos asociados. Entonces, si alguna persona quiere seguir colaborando con la causa y con el hogar, pueden llegar y asociarse al hogar y seguir colaborando mes a mes. Ok, perfecto. Bueno, ya tienen toda la información. Entonces, este domingo de 10 a 5 de la tarde nosotros vamos a estar por allá. Grabación del programa dedicado a Spider-Man de 12 de mediodía a 1 de la tarde, que ese es el programa que vamos a pasar de hoy en 8, ¿verdad? Para que usted también lo pueda disfrutar en caso de que no pueda ir. Así que nos vemos allá. Yo voy a estar también animando y ya dirigimos todas las actividades que vamos a tener por allá. Y en Vortex, ¿qué tenemos este fin de semana? Este fin de semana, bueno, ya estamos, digamos que voy a intentar traducir este término. Estamos testeando, sería, estamos probando. Estamos probando. Estamos manoseando de manera cariñosa los decks de formato, los decks de formato estándar. Estamos incentivando que la gente llegue y que practique bastante porque ya viene el último eliminatorio para el Mundial de Magic. El ganador del Mundial de, o sea, el ganador de este eliminatorio va a ir a España. Se gana un viaje a España. Entonces, o sea, toda la gente que esté clasificada vamos a estar ahí, digamos, probando de manera intensa los formatos más importantes del juego. Vamos a estar ahí probablemente sábado, domingo, jueves, todo lo que falta de aquí al domingo siguiente. Este domingo en 8. ¿Alan? No, no, no. Era agradecido a Macho, a José, a los chicos para acompañarnos. Antes de terminar, felicitar a José que le nominaron, eh, José, perdón, le nominaron dos películas, ¿verdad? O dos cortos que hizo en un festival en Brasil. Sí, es correcto, dos cortos de terror para un festival de terror en el Amazonas. Te pusieron dos en cada, en uno en cada categoría. ¿Cuáles categorías son? Sí, no me las han dicho. Ah, eso sí. Estoy esperando que me... Pero está pegando uno en Brasil. Yo, yo, yo... ¡Está pegando sus perros! Sí, sí, estoy esperando que manden como el cronograma donde supongo que vendrá ya la clasificación como tal. Bueno, pero igual, le nominen a uno, dos cortos en otro país. Sí, bueno, ahí en la pista. Sí, estoy más que contento. ¿A dónde vamos a tirar ahí el currículum de José Ulloa para que vean lo que ha logrado? Bueno, ya se nos terminó el tiempo, así que... Pero vamos a cerrar con un video de nuestro director, de que participa nuestro director de programa. Hasta en la teja ya salió el hombre popular. Oiga, y no salió así, ¿ah? No, no, salió en la teja y aquí vamos a ver el video donde tiene participación nuestro director. No, cuando sale de espaldas es la siguiente. Ah, bueno. Ese yo no lo sabía, entonces vamos a ver el video de Chonete, donde yo participo con los muchachos allá. Es el de la parodia del taxi, entonces supongo que vamos a ver ese. Muchísimas gracias a José, a Jacobo y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos próximo viernes, al ser las 7, vamos a tener tema de Spider-Man, que grabamos el domingo para que se lleguen ustedes al evento Ciudad de Héroes. Así que muchísimas gracias y esto fue The Comic Show. Chao. Máez, no nos tira aquí a un kilómetro, porfa, máez. Es que por aquí asaltan, manda. Porfa, 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 porfa. Máez, ese viajecito no me sirve, máez. No, 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 máez, arrollen, arrollen. Les voy a contar una historia. No todos los taxis son iguales. Queremos darle la bienvenida a Uber en Costa Rica. You know. Ayer yo me fui en un taxi. Ufa, yo no me voy en un taxi. Ufa, yo no me voy en un taxi. Yo no me voy en ese taxi. La María alteró. Me va a cobrar el doble. Me va a cobrar el doble. Me va a cobrar el doble. Me va a cobrar. Pago a color a cigarro, yo no viajo por ahí. Ufa, yo no voy en taxi, ufa, ufa, yo no voy en taxi Yo no quiero que me peguen porque siempre son matones, no me importa si yo corro por ahí Ufa, yo no voy en taxi, ufa, ufa, yo no voy en taxi Usan las rutas más largas, yo no quiero que me entusquen, yo instalo lo del Uber para mí Ufa, yo no voy en taxi, ufa, ufa, yo no voy en taxi Yo quiero viajar en un taxi chuzo y que tenga aire acondicionado Yo quiero viajar en un taxi chuzo y que tenga aire acondicionado En un taxi le dije que iba apurado para Chepe y cobró como si fuera Guanacaste Y el chofer dijo, va pagando papillo, no me alcanzaba Le pagué con un reloj y veinte rojos, como no era suficiente ni enja chapa Y si no corro de fijo me te agapa Yo fui estafado en un taxi, viera que agua evasó Yo fui estafado en un taxi, viera que agua evasó Mejor usar a Uber, mejor usar a Uber Mejor usar Ufa, yo no voy en taxi, ufa, ufa, yo no voy en taxi Usan las rutas más largas, yo no quiero que me entusquen, yo instalo lo del Uber para mí Ufa, yo no voy en taxi, ufa, ufa, yo no voy en taxi Uber, quiero, 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 Uber, quiero, 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 quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video